La serie de televisión, Narcos México, reúne a un gran elenco artístico, como Diego Luna y Teresa Ruiz. Esta última es una joven promesa en la actuación, en su papel de Isabela, la reina del Pacífico, dará mucho de qué hablar. Encarnar a Isabela no ha sido nada fácil para Teresa Ruiz. E. Narcos México, le da vida a una de las mujeres clave en el negocio de la droga en México, un negocio controlado por los hombres. En distintos portales de noticias se informa que Teresa Ruiz es una joven originaria de Santiago Matatlán, Oaxaca. Teresa. Nace en diciembre de 1988 e inició su carrera en el conservatorio italo-americano Piero Dusa, cuando tenía únicamente 14 años de edad. Teresa es considerada una de las actrices mexicanas mejor consolidadas por su talento. Pese a su corta edad, ha recibido premios y nominaciones como Mejor Actriz, como El Mayagüel de Plata en México, El Prix de Interpretation Feminae de Amiens en Francia, La India Catalina en Colombia y el Premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Ariel. Teresa ha recibido grandes oportunidades para demostrar su talento y actuar en The Last Sheep, película de Michael Bay, The Delivery, junto a Mickey Rourke y en la serie producida por su connacional Gael García, Aquí en la Tierra. El nuevo reto profesional de Teresa Ruiz es ahora interpretar en la serie, Narcos México, de Netflix a Isabela Bautista, personaje ficticio inspirado en Sandra Ávila Beltrán, nacida en 1960, quien forjó una carrera en un negocio controlado principalmente por hombres, y fue conocida como, La Reina del Pacífico. Sobre, La Reina del Pacífico, se sabe que nació en una familia de narcotraficantes de Sinaloa. Los tucanes de Tijuana le compusieron un corrido en 2004 que incluye frases como, La hermosa Reina del Pacífico y, Una figura clave en los negocios, Una dama brillante, La imagen de, La Reina del Pacífico, es considerada como una, Mujer fatal, pues sostuvo varias relaciones sentimentales con diversos capos de la droga. En esta nota.